Chuchuien Tukachi Usares, usares Ay cabrón Listo acá, ya defendimos Que lindo feudo Matamos los 8 Está lindo el feudo eh Si Voy a estar grabando igual Por el llegazo Bueno, aquí está el Invencible Dejemos que lo sacamos Listo, listo Acá ya estamos, campamento Eh, guarden estos Keshik en el campamento Mejor, para que no los maten Que ese pelotudo nomás Matalo Ok, por ahora No pongan dos res Dale, eh, ya vamos las martes a Tori Silcho, del lado derecho Me pueden disparar con cañones, ¿no? ¿Sabes si del lado derecho Nos pueden disparar con los cañones Los que estamos en el centro? Si, si te pueden disparar Si, si te pueden disparar con cañones Vamos a las barteras Hay uno que creo que tiene jabalinas Hay una puerta O dos puertas Una Es una puerta o dos puertas Guarda acá que hay uno eh Están poniendo arcabuceros y picas Están poniendo arcabuceros y picas Están poniendo arcabuceros y picas Eh, los que estamos acá en la muralla ¿Ven algún otro héroe aparte de este? Si Con eso, con este... Quedó a las unidades Quedó a las unidades Vieron que no lo rompan todavía La muralla si, la puerta no rompan Por eso, la puerta no lo rompan La muralla cayó La muralla cayó Bien Es que no encosta, bueno Bien Tienen un mortero Tienen petillería acá los chicos Los de Watsince Vene, chequea el asus Te canto que hay adentro Para que puedas ir por ahí Pero son de la IA estos Están defendiendo Están saliendo Atrás del punto tienen un buen cúmulo de unidades Arriba de la muralla tienen unos cegadores A la izquierda Muralla rota no tienen unidades eh Gente, party 1 y 2 empieza a apoyar por la muralla rota Rompan la puerta La puerta La metían, te estoy saliendo a la muralla Saquen las unidades del centro Saquen las unidades del centro Juntense en la puerta Con las unidades en la puerta Todavía no pulleen 1 y 2 A la muralla gente Junten las unidades ahí ¿Qué joven te streameas? Falcone tiene muralla derecha Me streameo, te streameo ¿Dónde están que pegan al medio? Uh, pusieron un mortero No, no, hay un cañón Es un cañón Empiecen a apoyar gente Empiecen a apoyar por la muralla La puerta está ahí Hay un mortero en la muralla Hay un mortero en la muralla ¿Vamos a subir a la derecha? No, no, no La parte interesa entre por la puerta La parte interesa entre por la puerta Entren por la muralla gente Vamos Cayeron los cañones Sigan puyendo Sigan puyendo, sigan puyendo Vamos, vamos Buena Jaime Entro con Usari Entren Entren, entren, entren Tienen que romperse Bien, bien, bien Vamos Vamos por la puerta Por la puerta directo al punto Al punto gente Olvídense de las unidades que están al costado Pasen directo al punto Uhhh Los que están en la muralla lo mismo Puyeron al punto directamente Pasen, pasen Conquisten el punto Se queda uno solo el punto Se queda Sumi El ref chip avanzando Para el supply Para este lado Tienen que capturar el punto gente Tienen que capturar el punto Todos al punto Esos Usares por la puerta tienen que tirar carga Cuidado en el supply Hay gente, están tirando con morteros En el punto En el punto por atrás Le están cayendo con unidades Acá Bien, bien gente Bien, bien Todos al punto gente Todos al punto Vamos, vamos, vamos Todos al punto Al punto Peleen en el punto Peleen en el punto Peleen en el punto Peleen en el punto Dale, porque estoy casi seguro Nos voy a sacar al punto Ten Rogna Al punto Peleen Entraron a Miss Keshing Mataron a dos Entraron a Miss Keshing Mataron a dos Bien, 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 bien Bien, 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 bien Al punto Al punto Vamos todos al punto Peleen para acá gente Para donde está la puerta del supply Hay dos ahí Necesito que los maten esos dos Cambio a tropa También cambió a tropa Peleen los Rompan los cañones Vamos, vamos, vamos Todos gente, todos ahí Todos ahí gente Tienen que romper ese cañón Tienen que focusear ese cañón Bien Es necesario que rompan ese cañón Bien, bien, bien Lo rompieron ya Ya lo rompieron Ya lo rompieron Bien gente, bien Al punto Vuelven al punto Vuelven al punto Queda un mortero todavía ahí Parando Está al frente A la izquierda Para la base Están trayendo unidades Ellos bajando con unidades Hay que matar esas unidades Que están viniendo de la base Pusieron otro mortero Son tres morteros Cuatro morteros Cinco morteros Regrupense en la puerta gente Regrupense en la puerta Regrupense en la puerta Lo que pueden regrupense en la puerta Perdimos el punto Perdimos el punto No vas a trabar a todos Ay, me muero Bien Hay que romper esos morteros Tienen cinco morteros en línea No 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 sé qué ¿Hay alguno que tenga torre ahora para poner? Yo Lo tengo Pongan torre los dos Los dos que tienen Kaisa y Garandir ¿Dónde? Estoy yendo Esto es lo que tenemos que aprovechar De que ellos no están juntos Bien ¿Nos podemos unir? Sí, sí, ya Métanse todos los que están afuera Métanse en la cola gente Ahí viene Jaime No ha hecho nada No, pues estaban peleando en el campamento Por eso Bien Bien Gente Necesito que Jabuna Teng Jaime Y Leoncio Vayan por acá Y que se queden ahí Cuidando los falconetis de De Jabuna Del resto Los que tienen caballería De los que nombré el resto Van a ir por la izquierda El resto de los que tienen infantería Que no nombré que suban a la muralla Van a ir por la puerta Abrúpense por ahí por la puerta Los que tienen caballería cerca de la muralla Ojo que le disparan con un mortero Los que vieran recién a Jaime Donde puso la culebrina Pónganla ahí Y hola Jabuna tenemos un mortero a la derecha En la muralla diagonal Si, estamos con morteros de acá Tirando al supply Así que escondan bien la caballería ahí Tenemos cuatro personas con caballería Tiene que haber cuatro o cinco No me acuerdo cuántos dije Acá Que son los que nombré con las unidades El resto con infantería alrededor de la puerta gente Están poniendo más morteros y cañones en la muralla a la derecha Le rompió otro cañón ahí en la parte Ya te paraste con los Jabu, ya te paraste con los Falconetti No Están yendo a la muralla me parece Tienen un montón de caballería esperando para que puchemos el centro En la estabilidad principal Yendo a la puerta Empiecen a apoyar los que tienen infantería por la puerta gente Oooo ¡Makri! 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 arriba en el punto final tienen un montón de caballería, ojo ahí pasen al punto final, pasen al punto final con la caballería caminen con sus unidades, vamos, 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 punto final, al punto final con la caballería ahí vienen bajando, viene bajando su caballería, monásticos vamos gente, vamos gente, vamos, vamos billonder en el punto, todo el resto vaya para el punto final, billonder en el punto, todo el todo el resto puyó al punto final ¡VAM! la escalera donde baja la caballería esta demasiado importante bloquear la puedo poner una gran bombarda apuntando la escalera afuera esa estaría brutal ¿Quieren poner una gran bombarda? yo la pongo tienen mucha artillería ellos, cuidado la destruyen bueno, pon la artillería gente, traten de destruir la artillería que tienen ellos ahora mientras están ahora esperando traten de destruir la artillería ¿las catapultas podrías afuera darles la escalera? no hace nada de daño las unidades bueno, se suicidó viene ahí viene ahí Anso gente, reagrúpense traten de poner artillería afuera los que no tienen unidades que se suiciden los que se hagan suicidar Fer, mirame donde estoy si ok vos decís que rinde si la querés poner adelante no sé no sé si ya entre igual estoy tratando de no, no me deja ¿vos te estás suicidando chalado? estoy rompiendo cañones le rompí un mortero un mortero y el cañón que doy ok ¿la estás poniéndome arriba o qué onda? no me da el espacio arriba bueno, gente traten de poner artillería los que puedan acá tienen artillería ellos y tienen unidades también y están tirando todas las unidades que están acá gente, las unidades no las pongan en el puente pongan las pegadas a la muralla o sea pero no en el puente ay que basura ponganla acá me van a cambiar a cegadora y yo acá Fer, mira si te parece Mirri ponela si te parece Mirri ponela dale, estoy poniendo la gran bombarda gente acá la estoy poniendo chiquita acá que necesito que rompan gente cúbranlo a Mirri listo gente, todos los que tienen infantería suben arriba de la muralla con infantería lado derecho o izquierdo? lado derecho o izquierdo? y por acá ay que feo cuando se te desaparecen las escaleras por las que estás subiendo dale caballería por la muralla cuidado con el que está con el mortero que van a cargar ojo la artillería disparando no hay igual a la izquierda a la izquierda la puse gente gente, empiecen a pushear todos por acá abajo por acá abajo necesito que vayan todos por acá con la infantería destruyan la artillería que si no creo que la limpie toda la artillería allá bueno, pusheen, pusheen por abajo bajen por el lado izquierdo gente está saliendo uno con una lanza la rompearon por la punta principal pusheen, pusheen, vamos pusheen, pusheen, entren olvídense Detheroth anda a matar esa lanza que salió León, yo, Jaime, pusheen todos al punto, todos al punto del medio Anson Anson, Kanaka, larguen la artillería al punto del medio bueno, rompo este mortero el que está fuera es Detheroth Detheroth va a encargarse de Hawa Pocky ese chicos, tienen un cañón épico apuntándose al punto ahí arriba Genial, pusheen ahí gente pusheen ahí, se queda Leóncho todos los demás vayan ahí vayan a matarlos, vayan a matarlos al punto final al punto final gente, vamos vayan a pushearlos por el punto final, recuerda que vayan bajar cadacería por el punto final bueno, bueno, buenisimo bien, bien, bien todos al punto final, todos al punto final se queda garantir todo lo demás al punto final tiene carga de Kezix vayan, 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 vayan todos, todos, con los héroes gente vayan con los héroes, vamos al punto final unidades héroes, necesito que maten a la gente que está ahí se queda garantir nada más todo el resto va y los puhea, los tenemos que matar en el lado izquierdo que están haciendo tapones los chicos vayan al punto final, vamos, vamos voy a buscar más tropas todos los que están entrando, si pueden entrar con caballería genial bien, regrupense en el punto gente picas acá necesito picas ahí abajo de la escalera no tenían, gente, hay uno con Kezix en la puerta, tírenlo con Waning está que peleen, vamos, vamos, que peleen todas las unidades, aunque no tengan carga gente, mándenlos a caminando están tirando una carga de úsares por la escalera carga de úsares por la escalera, necesito picas esas picas gente, esas picas, vamos bien, más que aire bien, 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 gente, bien bien, bien bien todos al punto gente, todos al punto, vamos, vamos, vamos regrupense en la puerta gente, regrupense en la puerta regrupense en la puerta y y y y y y F1MAC P2MAC El Interpenación T1MAC F1MAC F1MAC Entramos con caballería o gay hacer otro buch? Fujen, Fujen de nuevo Para sacarlos del punto Vamos F3MAC Las picas esas Fortebrakio apuntando acá al punto final Gente, es por donde están saliendo con caballería Bien, bien, bien Gente, puñean al punto final Vamos, vamos puñeando de a poquito De a poquito al punto final, matando a todas las tropas Y todos los begros que están ahí De a poquito, de a poquito Pará las picas, pará las picas Fortebra Que así no pueden tirarte la carga Están paradas, pero me tiraron muchas caras al mismo tiempo Ok Hay más Fortebra que atrás que no están haciendo nada Hay Fortebra que en la puerta que están haciendo nada Están apuntando a la nada Bien, güey Bien Ya no se metan más en cola Ya está, ya perdí Ah, está bien Hagan un push final si quieren Vayan todos para el punto final si pueden Pero ya estamos jugando Mapa de mierda, duro Ah, la cantidad de caballería ¿Alguien viva si hay escaleras desde la muralla hasta el punto final? Puchen al punto final, gente Todos los que están entrando, puchen al punto final Están poniendo al mortero arriba de la muralla Del lado derecho, hasta arriba Hay unas escaleras que puedes subir Y creo que hay un pasaje Que te lleva del lado derecho Entrando por la puerta Las escaleras, ahí hay un pasaje Quería saber si hay escaleras nada más Si, si hay escaleras O sea, escaleras de esas que pones con la mano Hay una a la derecha Pero son dos Y igual es alto Nos tomaron Sí, lo han ido Ahí están retomando Yo creo que tendríamos que tomar ese supply que está a la izquierda Es que es complicado Es que es complicado Porque si hay líderes No hay líderes El punto final, Kai'Sa O sea, recién ahora Están pucheando al punto final Nosotros Es en toda la partida Que suben esa escalera Exacto Y nos rullaron con Kashi O sea... Yo diría como voy a meter otra bucheta Porque yo creo que pegan a toda la religión que tienen a muralla Si, si O por lo menos en el piso este de acá arriba Que no está... No, ahí está Que ponen toda la artillería Acá arriba La escalera igual puede ser bueno Si, igual o sea Acá en estas torres Nadie puso artillería Ahí entran como locos los morteros Si, si Yo puse un... War rocket ahí Y rompí como 6 artillerías Exacto También acá Al fondo de la muralla Del... Puente de la derecha También ponen culebrina Y los hacemos mierda Con la artillería Que ponen ellos Excepto la de arriba La de arriba Si, está medio complicado Parece... Un push Que no se le ve para nada O el de la llamona Eh, Fer Me voy a esta tira A buscar otro... Si... No vas a llegar la... Compren en el campamento, boludo Si... Si... Estén atentos a las...